Sí, en principio nosotros cuando tomamos medidas hace ya tres semanas, los diez primeros días anunciamos que el objetivo, lo que esperábamos era una frenada de la subida de casos y de la incidencia, por tanto, que se ha conseguido. La semana pasada ya hablaba de un optimismo muy, algunos datos que permitían un optimismo muy, 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 muy moderado. O sea, ponía muchas precauciones, muchas cautelas, las sigo poniendo. Lo que sí es cierto es que en estos seis días vamos viendo un suave descenso, repito, suave, muy suave descenso, pero también, y lo he dicho en la rueda de prensa, nos preguntamos cuánto tiempo va a durar este descenso. ¿Por qué? Pues porque Europa está como está, cada vez hay muchos países incidencias más elevadas o países que están teniendo que tomar medidas drásticas, restrictivas, fuertes, porque comunidades españolas están absolutamente también en una situación de una incidencia muy elevada, porque España ya está prácticamente en 700 casos por cada 100.000 habitantes, por tanto, España en el conjunto, por tanto, desde este punto de vista, nos preguntamos cuánto va a durar y también aquí tendremos que estar expectantes al papel que puedan jugar las variantes, como la británica, en la posible transmisibilidad de la infección. Por tanto, esta es la situación, digamos, en cuanto a número de casos. Hay un elemento que sí que es clave, y lo saben ustedes en todo lo que es la situación epidemiológica o asistencial en este caso, que es el número de personas en unidades de cuidados intensivos, que en estos momentos tenemos 612 personas en cuidados intensivos. Es un número elevado, es un número que evidentemente, aunque nosotros vayamos descendiendo el número de casos, que la curva vaya descendiendo, el número de casos de personas que ingresarán en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos, va a seguir subiendo porque todavía, queramos o no, si nos infectamos o si se infectan 20.000 personas, por poner un ejemplo, cada día, perdón, cada semana, perdón, en cada semana, lógicamente va a haber pacientes que van a ir a una planta hospitalaria o a una unidad de cuidados intensivos.